Amor, viejo, porque ahorita me da una vena suavecita, como de la izquierda. Ahora tú dices. Ok. Hay pauletes, jovito. No, no. No, que te va a decir de eso. Ya no vamos. No vamos, ya, ya no vamos, ya. Todavía no. Ya. Es ya, es ahora. Que no. Es ya, es ahora. Es ahora. Que no todavía, pero. Es ya. Ahora ella subió el maniche. Ahora, ya. All clear, all clear. Ahora, ya. Un, dos, uno. Ya. ¡Caña! 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 El nabo de los negros hay en el mar. ¡Caña me tuve aquí! ¡Ay, coña! No tiene un río todo Ay, póngale Ay, póngale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me dio un cacazo Me dio un cacazo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Me dio un cacazo Ay, ay Me dio un cacazo Me dio un cacazo Ay, ay Ay, ay Ay, ay Y tú quieres Tú quieres marriar Claro, tú quieres marriar Tú quieres marriar Tú quieres marriar Abusador Coño Póngame esto Ok, suelo a pie No 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 No